Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre los síntomas del desprendimiento de retina. Hay dos síntomas fundamentales. Uno es la aparición brusca de moscas volantes en el campo visual y o la aparición de destellos luminosos en el campo visual. Al primero se llaman miodesopsias y al segundo fotopsias. Es posible que las miodesopsias, las moscas volantes, ya tuviera algunas previamente, pero en este caso lo que ve la persona es un aumento brusco, un aumento brusco en la cantidad, un aumento significativo. Entonces estos dos síntomas son importantes porque nos permiten hacer una sospecha precoz del desprendimiento, es decir, que aún no se haya producido, y al derivar al oftalmólogo éste pueda hacer un tratamiento urgente para evitar que progrese este desprendimiento. Si la persona además te dice que tiene una visión borrosa y una imagen como de un telón o de una sombra, esto indica que seguramente ya ha empezado el desprendimiento de retina y estamos en lo mismo, que hay que hacer una derivación urgente para que hagan un tratamiento preventivo. La retina es la capa interna que hay dentro del ojo y es la que capta los estímulos visuales que se transforman en imágenes y a través del nervio óptico llegan al cerebro. Esta retina se puede desprender de forma que la capa interna neurosensorial se separe de la capa más externa, que es una capa de epitelio pigmentario, y esto se produce normalmente por un desgarro a través del que entra el líquido. En el tratamiento lo que interesa es ir cerrando estos desgarros para que no progrese. El problema es cuando este desprendimiento va avanzando y afecta a la mácula, que es la parte central de la retina, y lo que se busca es evitar que haya una pérdida de visión progresiva o una ceguera. El diagnóstico se hace por los síntomas estos que hemos explicado, y además lo que se hará para confirmarlo es un fondo de ojo normalmente con una dilatación pupilar. Se pone un colirio, se dilata la pupila y entonces se puede observar el fondo de ojo y apreciar si hay desgarros o si ha aparecido un desprendimiento, el desprendimiento de la retina. El tratamiento quirúrgico está la viterectomía, la cirugía escleral o la retinopexia neumática. Son diferentes tipos de tratamiento que lo que buscan es sellar los desgarros y reaplicar la retina. El problema que puede haber es que si haya habido una pérdida de visión, no recuperes la visión, aunque haya sido un éxito, la intervención, que normalmente suele funcionar un 90% de las veces, y si hace falta una segunda intervención, normalmente es un 98% o más de las veces de éxito, al menos desde el punto de vista anatómico.